Los compromisos que se están firmando y el convenio de colaboración nos va a permitir fortalecer precisamente los objetivos institucionales que todos estamos buscando y que compartimos. Yo por mi parte como gobernador del Estado pongo no solamente la voluntad política sino toda la responsabilidad y obligación que tenemos para que con el mayor compromiso podamos aportar lo que nos corresponda para coadyuvar a la construcción de un proceso responsable, de un proceso apegado a la ley, de un proceso transparente y de un proceso que como ya se dijo termine fortaleciendo a nuestra democracia y a nuestras instituciones. Y nos sumamos a los objetivos que tiene la FEPADE para lograr un proceso apegado a la legalidad agradeciendo que lo que se derive de este convenio definitivamente que va a fortalecer nuestra actuación para poder coadyuvar a la construcción de este proceso electoral.